Hola amigos, hoy venimos de Hacer de Puarte y que ha pasado que no tenemos llaves, no podemos entrar. Pero por suerte siempre llevamos un poco de agua en nuestra bici y lo que voy a hacer es cortar esta botella de plástico y con ella me va a permitir de abrir la puerta sin necesidad de usar las llaves. Mirad, aquí en mi bolsillo tengo una navaja Venger y aquí están las llaves, uso este sistema de cordero, veis, ya que es muy práctico y con ella me permite llevar siempre una navaja sin que se me caiga. Con ella voy a proceder a cortar la botella, la cortamos por arriba Por abajo Acto sido la cortamos por el medio Guardamos la navaja Y ahora lo que voy a hacer es abrirla La vamos estirando hasta que quede bien, bien plana Bueno, pues ya tenemos nuestra botella cortada, he sacado este pedazo de plástico Lo que debe ser introducir el plástico a través de la puerta, entre la puerta y el marco Luego lo subiré hasta que note el pestillo Y luego voy a abrir Bueno, el pestillo más o menos está por aquí Pues yo lo que voy a hacer es entrarla Entrar el plástico por aquí abajo ¿Veis? Podemos apretar un poco la puerta, eh, para que sea más fácil Voy introduciendo el plástico ¿Veis? Yo lo voy introduciendo poco a poco Y ahora entrando Voy entrando más y más ¿Vale? ¿Veis? Ahora lo que voy a hacer es tirarlo hacia arriba Hasta que encuentre el pestillo Ahora estoy notando que aquí está el pestillo Lo fuerza al máximo para arriba Y ahora lo que voy a hacer es Con una mano Y uno subiendo para arriba Y con la otra Voy tirando Hacia adentro y hacia afuera de la puerta Movimiento constante Venga Voy subiendo Y voy moviendo la puerta, eh Para arriba Y ¿Veis? Puerta abierta, señores Con un pedacito de plástico Lo que podemos hacer Bien, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao